¿Eh? ¿Ya estás a dormir? Sí, igual yo. Bueno... Obviamente me quedé despierto un rato más. Sí, voy a andar en el teléfono. Sí, está bien. Lo que sí es de que está lloviendo fuera. Ojalá no llueve tan fuerte. Llueva tan fuerte. Es que no se ha hablado estoy güey. Pero sí. Uy, casi hice el celular. Pero sí, si quieres ya vete a dormir. Voy a andar acá por si me escuchas de fondo, ¿ok? Es más, si quieres... ¿Pon tu cabeza aquí en mi pecho? Sí, está bien. No me voy a incomodar. Ok, un besito de buenas noches antes, ¿ok? Voy a andar acá en el celular por sí. Ya si veo algo que me da mucha risa, te despierto nomás para decirte, ¿ok? Bueno, bueno. Andar acá por si me necesitas, ¿ok? Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, no viene a TikTok Sí, voy a intentar no reírme Perdón, perdón Hago lo mejor que puedo para no reírme, ¿ok? Es que me da mucha risa Perdón, perdón, perdón Y aparte con la lluvia ahorita suena casi todo muy fuerte Pero no, ya sabes que yo tengo como ese humor roto Ese tipo de humor, el roto Es que soy de los tipos de que si ven un pan caerse se ríen, ¿ok? Entonces cuando veo algo que es buena, o sea, que es bueno Mal elección de palabras Si veo algo que me da risa, pues me río ¿Qué es esto? Uy, te escucho, ¿verdad? No hay problema Me derroné el hueso De hecho creo que puedo tener en mí los huesos Espérate Ya, me derroné Ojo, es que quiero ver esto con audio para hacer que te voy a despertar Entonces mejor no lo veo Me lo guardo para después, ¿ok? Es que una cosa que yo considero mi gusto culposo Es las VTubers No específicamente, no todas las VTubers Porque cada vez que le digo a un amigo me dice VTubers Normales No, o sea, las de Hololife No sé por qué las empecé a ver Bueno, sí me acuerdo que fue porque Ahí empezó yo Está bien Fue No, ¿por qué fue? Yo todavía no me acuerdo Obviamente Obviamente Y creo que no es necesario que lo diga Prefiero estar contigo ¿De qué puedo ver sus directos? Sí, obviamente Pero pues prefiero estar contigo Y ahorita se escucha de fondo ¿Te imaginas? En el celular Aunque Me acuerdo que Una vez cuando tú y yo Estábamos Andábamos de novios Y te metí a mi casa Te dije Ok Te lo dije así de Recuerda Que yo soy No taco Pero soy fan de De Corone De choco Parecen como Comidas mexicanas De choclo De mole A la verga No, pero Tipo Fauna Moomade Caliopi Y así O sea, vi tu verso así Y yo te dije Cuando entrés a mi cuarto Va a estar gracioso Porque yo tengo muchas No ¿Cómo dicen? Stickers Me gusta mucho coleccionar stickers Pero sí De hecho Una vez Cuando fui al gimnasio Como no tenía otra camisa Me llevé Mi camisa De Hololife Y Me sentía vigilado Porque Era una camisa De fauna O sea, literalmente Fauna es un hábito De las que más me gustan ¿Qué voy a decir? Que ya como en una semana y media Entro en clases Entonces Es que sigo viendo TikTok Por si ves que me río ¿Ok? Ya no sé O sea, no sé Cómo la debemos hacer tú y yo Para cuando esté en clases Porque Sabes que usualmente Me llevo a casi todo el día Pues En la escuela Ese tipo No estoy un día entero Así que no sé Cómo le vaya a hacer Con Con los tiempos Y estar contigo Lo que sí Es que voy a intentar Convivir más contigo Cuando esté en clases Aunque sea Mandarte un mensaje Y así Pero sí La verdad es que Ahorita disfrutemos Esta última semana y media Que tenemos Para estar tú y yo juntos Ay, como si pusiera la guerra ¿Te imaginas? No, pero Yo sé que me va a llevar mucho tiempo Porque si es que me duele mucho la espalda Mucho, mucho, mucho También te digo O sea Ando todo el día en la computadora Dibujando Entonces Cambiando el tema Sé que es cambio repentino El tema, pero Creo que He estado pensando mucho Porque Yo Si pienso Comprar una casa Y obviamente Vivir contigo No, tal vez Digo No, tienes que pagar renta Me cago sin aire a veces No sé por qué Bueno, es que Hablo rápido Pero pues Ajá Pero He querido Comprar una casa Ya estoy viendo una La verdad Porque La verdad La verdad Quiero Y yo te lo dije Si quiero formar una familia Obviamente no ahorita Ni mañana A menos que quieras No es cierto Pero Sí En años Obviamente Bueno Quién sabe Pero sí Formar una familia Y Yo sí quiero Tener hijos Porque cuando digo Familia No me refiero A tener perros Gatos Que también quiero Tener un gato La verdad Y el gato Obviamente Quiero que se llame Mi abuscad Tú ya sabes Por qué Pero Hijos También me gustaría Tener una hija Sé que es Muy temprano Para pensar así Nombres y así Pero Iba a decirme A buscar otra vez Pero tipo Un nombre Como Melody Me gusta mucho El nombre de Melody ¿Y a ti? ¿Tanto vos? Sí, sí, sí Pero Pues ya no sé Qué más decirte Se supone Que te ibas a dormir Y te quedaste aquí Hablando conmigo Si sigo viendo Mi celular Por si te lo preguntas De hecho es un tanto tarde Si deberías irte a dormir Pero pues No te voy a Obligar a que te duermas Te podría hacer un té Pero Es que ando viendo Tigo Ando viendo TikTok Es uno de Uber Eats Que se cayó Y me dio risa Te podría hacer un té Hasta si quieres ¿Ok? Obviamente Bueno, no Olídalo No No me quiero parar Es que hace frío Tú sabes que yo vengo De una De un lugar caliente Sin albur O sea, literal Me sorprende Que si no Podemos quedar despiertos Mucho tiempo O sea Yo me acuerdo Que antes de conocerte Cuando le vicie mucho A los dibujos Y al internet Si me queda despierto Unos días enteros No, también explica Porque tengo unas ojeras Del tamaño De hecho Creo que tú me conociste En mi peor momento Y lo cual Lo agradezco mucho Que aún así Me hayas querido Porque En ese entonces Tenía el pelo despeinado El pelo largo Pero despeinado El parche Creo que fue de El parche Me gustó mucho Usarlo La verdad ¿Qué más tenía? Pues fue cuando Más desnutrido Andaba Pero sí Ahorita Ando muy cansado Pero No me acostumbro Así a A una Dormirme temprano No sé No sé No sé De hecho Ni siquiera Que viste en mí Yo sé que Si digo eso Luego va a venir Un psicólogo Una cosa así Lo que está diciendo Es un claro indicio De falta de autoestima Que Pues tú ya sabes Todo Lo mío Y así De porque a veces Me siento mal Y así Pero pues Ya tomo antidepresivos O sea Aunque sí te digo O sea Que a veces sí Me desaparezco Porque quiero Estar solo Y me alegra Que lo entiendas La verdad Hasta me acuerdo Que Una vez Me hiciste ver anime No me acuerdo Cuál Sinceramente No te voy a mentir Porque yo me acuerdo Que si me decías mucho Que por qué no veo anime Si yo dibujo Algo parecido a anime Ay hasta Me quedé dormido Literalmente Lo estoy a punto de pensar No sé Pero Lo que sí Te digo Es de que ya Casi es 14 de febrero Y el 14 de febrero Ya sabes Ojo Se viene Se viene Tenía que hacer el comentario Porque Sí Se viene Fue 14 de febrero Y Ajá La última vez Me acuerdo que Pedí los 10 libros Para estar contigo Todo el día O que 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 Como unos meses De novios Entonces Andaba muy penoso Sin alubor Me daba pena Y toda la cosa Y ahorita Obviamente Ya ves Que estoy diciendo Literalmente De todo contigo Y no me da pena De nada Lo que sí Es de que No me necas Cuando me preguntaste Que A qué me dedicaba No sabía Cómo decirte Hago audios En Internet Y hago dibujos Cuando descubriste Que era un artista Not safe for work Fue como de No sabía Cómo decírtelo La verdad Me daba pena Decírtelo Igual que Muchos de mis amigos Se sorprendieron Cuando Yo digo Que no me llamo Quill Sino Quinzel Es como de Wow ¿Qué otra cosa? No me conociste Cuando tenías Mi etapa Granjero Tuvo una etapa Que era de granjero Literalmente Sí, sigo viendo TikToks Ok Aún tengo sueños La verdad Oh, sí, cierto También cuando te dije Que me gustan Las vocales Es que yo soy Una persona Bien rara De gustos raros Ok Soy un higüe Diferente A lo que me refiero Y lo que dicen Muchos amigos Yo sé que mis gustos No concuerdan Mucho con mi forma De ser Normalmente Porque Si tú me ves en la escuela Yo ando bien callado Soy tímido Toda la cosa Pero yo aquí En mi casa Y en internet Y contigo Soy otra persona Literalmente Yo en la escuela Una de tres O estoy Hablando contigo Por teléfono Estoy con mi música O estoy estudiando En ese orden De prioridad Soy fan de Gumi Pero hasta la muerte Y lo weón O sea Esa palabra Se me quedó mucho Por una persona La cual Conviví mucho Con esa persona Y era chilena Digo chileno Y Y se me quedó Se me quedó Lo weón Y a cada rato Decía weón Entonces se me quedó Y decía Ah pues sí ¿Por qué no verdad? Pero bueno Yo creo que también Llego interno a miro ¿Ok? Sí Ahora pongo mis cilindros Pongo el arma De las tres Sí Me tengo que despertar Temprano Au Otra vez los huesos Au Pero bueno Ahora sí Buenas noches amor Te quiero Está bien Está bien Te quiero